Vamos, vamos, joayón, 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 vamos, joayón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Señoras y señores, se presenta sustitución en el club deportivo en los millonarios Sale con el número 17, Omar Huásquez, ingresa el número 8, Rafael Roballo Abraham Huásquez, ingresa el número 8, Rafael Roballo Borro-Royón Rosario, Rosario, Rosario ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!